Hola, soy Imanol y he encontrado mi verdadera vocación, no solo a través de la escritura, sino también en ayudar a otros. Y esto, todo esto ha sido un viaje totalmente increíble. Desde mi segundo libro se ha vendido más de 40 copias a través de 50. La verdad que el éxito que ha tenido este libro ha sido gracias a cada uno de ustedes que creyeron en mí. Y cuando parecía que todo conduciría a vuelta de brigado, apareció algo totalmente inesperado. Una semana atrás, finales de agosto, conocí a una profesora, su nombre era Daniela, que desde el primer momento no solo me pareció una persona muy agradable, sino que me dio una clara oportunidad, usar su propio espacio. Su espacio se llama La Casa de la Higuera, y la verdad, es impresionante. Todo lo que ella hace, toda la disponibilidad que le da a cada uno de los artistas, es algo que yo quiero también hacer. Y bueno, me dio su espacio, y cuando yo estaba dudando si quería aprovechar o no esa propuesta, al final la acepté. Y estamos aquí. Nunca hice una segunda presentación de mi libro porque pensaba que las cosas se harían de una manera repetitiva, pero me equivoqué. Voy a hacer una segunda presentación, la última. No solamente con mis libros, sino también una segunda presentación de Camifly. En esta segunda edición van a haber nuevos dibujantes, nuevos cantantes, y a pesar de que la estructura sigue siendo la misma, me siento muy feliz de anunciar de que van a haber nuevas cosas para hacer que otros artistas puedan brillar por sí mismos. Porque eso es Camifly. Camifly es un movimiento artístico. Desde el 2020, la idea no es mantener a los mismos atrapados en un movimiento, simplemente. Yo quiero que cada persona que esté en Camifly pueda desempeñar su rumbo hacia su verdadera vocación. Ese es mi gran objetivo. Y lo que voy a hacer este sábado es eso. Porque a pesar de que haya nuevas personas, nuevos cambios, nuevos caminos, la idea de Camifly sigue siendo la misma. Acercarse a donde casi nunca se acercan las personas, en ayudar a los demás. Ese es mi lema. Ese es mi sueño. Tal vez no sea una persona, tal vez sea una persona idealista que no comprende mucho. Pero lo más importante es entenderlo. Así que los estaré esperando este sábado a las 3 de la tarde en la Casa de la Higuera. El que quiera ir no solamente va a ser bienvenido, sino también va a recibir una gran leyenda y hospitalidad de nosotros. Así que es eso lo que quería decirles. Gracias a todos y los esperamos con los brazos abiertos en día sábado. Que tengan un excelente día. Gracias.